Habrá posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas para los departamentos de León, Chinandega, Huaco y Managua. Se localizan en el Atlántico hacia el Caribe dos eventos como es la tormenta tropical Breck y tenemos otra onda tropical con la probabilidad de convertirse en una depresión tropical próximamente. La tormenta tropical Breck convirtiéndose posiblemente para el día miércoles a las 8 de la noche en huracán categoría número 1 y posteriormente degradándose entre las 8 de la noche del día jueves con circulación entre la parte de Jamaica y República Dominicana y Haití. Se localiza otro evento en el Atlántico hacia el noreste con una probabilidad de un 60%. Al momento se mantiene como una onda tropical. Estas son las condiciones en el trópico que localizadas desde el día de ayer mantenemos siempre un sistema anticiclón afectando el Golfo de México y la Costa Oeste. Al mismo tiempo localizamos en la parte del Pacífico la circulación de la onda tropical número 3 y la número 4 y acercándose al territorio desde en hora de ayer en la tarde hacia la noche un canal de baja presión que estará generando condiciones de lluvia en el transcurso de este día martes y se localiza otra onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y otra onda tropical viene circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para este día martes la onda tropical número 6 acompañada de un sistema de baja presión en el Caribe Central hacia el Caribe de Nicaragua mientras que otra onda tropical se circula hacia las Antillas Menores y tenemos localizado lo que es la tormenta tropical Brecht circulando hacia las Antillas Menores. Para mañana miércoles la onda tropical número 6 se acerca y otra onda tropical después de las Antillas Menores y dos sistemas con probabilidades ciclónicas como tenemos la tormenta tropical Brecht y tenemos también la posibilidad de un sistema de baja presión con una probabilidad de un 60% en los próximos días. Para el día jueves la onda tropical número 6 se estará ingresando en nuestro territorio generando condiciones de lluvia fuerte con tormentas eléctricas. Posteriormente tenemos un sistema de baja presión localizado frente a las costas de Colombia y otra onda tropical circulando sobre la parte del Caribe hacia el Caribe de Centroamérica y se convertirá para este día jueves el huracán Brecht circulando siempre hacia las Antillas Menores y otra onda tropical acompañada de una baja presión con unas probabilidades de desarrollo ciclónico. Temperaturas mínimas en el Pacífico 23-27, región central 20-26, Triángulo Minero 23-24, Caribe de 25-27 grados Celsius, mientras que las temperaturas máximas en el Pacífico 29-33, región central 26-32, Triángulo Minero hacia el Sur de 26-30 y Caribe de 29-30 grados Celsius respectivamente, las velocidades de viento promedio para el Pacífico de 24-59 km por hora, región central de 28-55 km por hora y en la región del Caribe promedio de 25-41 km por hora. Para este día martes en horas de las 10 a las 12 del mediodía mantendremos algunas lluvias puntuales que estarán desde el Caribe hacia la región central, mientras que entre las 1 a las 4 de la tarde tendremos lluvias con tormentas eléctricas en la zona del norte hacia el occidente Managua y parte de Rivas con lluvias con tormentas eléctricas. Para Noticias 12, Gloria Campos.